Se llama, que no se llama nuestro, se llama Bonita, dice... Y arriba las chicas guapas Y dónde están las solteras A ver si vinieron ahora sí, compadre Vamos a bailar mujeres Y arriba Pico del Monte Y dónde están las mujeres 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 Que levanta la mano Que levanta la mano Que levanta la mano Que levanta la mano Que los temas ya grabadito, se llama Bonita Señorita, señora niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!